Música 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 Solo una novia tuve yo El alma entera me entregó De cuenta de todas las mujeres La que con más fervor y mi amor Solo una novia tuve yo El alma entera me entregó De cuenta de todas las mujeres El que jamás olvidaré El alma entera me entregó Música 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 Música